El candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, señaló que él esperaba la resolución de la autoridad electoral federal que ordenó el recuento total de votos en los 26 distritos de Puebla. Y lo esperaba, dijo, ya que soy quien interpuso las impugnaciones. Así mismo confió en que debe haber legalidad en Puebla. Yo voy a ver qué encontramos, pero la apertura de paquetes es de documentación que ha estado un poder de ellos, completamente de ellos, así que yo no puedo esperar más que manipulación más manipulación. Pero celebró la decisión del tribunal, respondió Barbosa. En entrevista con medios nacionales, señaló que el material que se va a abrir ha estado bajo la custodia del Instituto Electoral del Estado, instancia que han sido parte del control del grupo moreno-ballista para manipular la elección a la gubernatura. Sobrayó que el recuento será a partir del próximo lunes, por lo que va a estar ahí presente, vigilante, y exigirá el cumplimiento de la ley. Asimismo, sostuvo, espera que evidencien más toda la manipulación de lo que ocurrió antes, durante y después de la jornada electoral en Puebla. Yo gané por más de 10 puntos y tengo todas las evidencias, ahorita están saltando muchas cosas. Muestra de ello es el estudio científico que hizo la Iberoamericana donde resalta la forma en que llevaron a cabo el fraude, mencionó. Adelantó que el recuento de voto por voto iniciará el lunes 24 de septiembre en las salas regionales de la Ciudad de México y Toluca, por lo que bajos mecanismos de control y seguridad serán trasladados las urnas y paquetes electorales. Comunicado de Barbosa Muestra parte que la certeza en los resultados, y la cadena de custodia en el material electoral está perdida. 2. Guión El día de hoy, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación ha resuelto la apertura total de la paquetería electoral en los 26 distritos electoral en el Estado, sustentando su resolución en la afectación en el principio de certeza que debe prevalecer en todo el proceso electoral. 3. Guión Todo el material electoral que va a ser abierto y contado, ha estado en manos de quienes han manipulado la elección, no tenemos confianza en lo que se vaya a encontrar. Hemos acreditado que posterior a la jornada electoral, se abrieron y se volvieron a manipular las urnas al ser trasladadas a una bodega central del Instituto Electoral del Estado de Puebla donde hoy se encuentran. 1.4. Guión El, nuevo cómputo de los distritos electorales se llevará a cabo en la sede de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción, bajo la coordinación del personal de la Autoridad Federal y de la Sala Regional.